Buenas tardes, ¿su nombre por favor? Lucía Doña Lucía nos cuenta que está con su hijito y con su nietecito ¿Qué nos puede decir de la experiencia de ser madre en su vida? Ser madre es lo más lindo, lo más bello, sentirse madre Y ahora veo que tanto su hijito como su nietito están compartiendo más o menos la misma edad ¿Qué siente eso? ¿Qué siente con eso? Es como que fuera él también mi hijo, porque tiene la misma edad y ser madre es lo más lindo ¿Tú qué le puedes decir a tu abuelita? Que... ¿Le felicitas por el Día de las Madres? Sí ¿La quieres mucho a tu abuelita? Sí ¿Tú qué le puedes decir a tu mamita? Que sea muy feliz Un saludo a usted para las madres que van a estar viéndonos en el programa Yo les deseo de todo corazón a las madres que tengan un día muy especial Alabe de sus hijos y de todas las personas que les quieren Muchas gracias ¿Su nombre por favor? Andra Quilema Juliana A ver, nos cuenta que es mamá por segunda ocasión ¿Qué ha sentido ser nuevamente mamá? Yo he sentido feliz con mis hijos, con mis dos hijos Y ahora siento más feliz con mis dos hijos y otro hijo Estoy buscando a mi otro hijo, por eso lo que el compañero ¿Fue lo mismo? ¿Es lo mismo ser mamá por primera vez que ser mamá por segunda vez? Es lo mismo casi ¿Hay más compañía para usted? Sí, ya no, ya solo tengo dos hijos y mi marido Más responsabilidad Su mamita está en Riobamba ¿Quiere enviarle un saludo por el día especial? Claro, mi mamita está Shea en Riobamba Les saludo muchísimo a mi mami que va a venir el domingo Muchas gracias 21 años ¿Cuántos hijos? Mis dos nenas Dos nenas, miren ustedes Jalada de la mano a la una y cargada a la otra Y con su cosita para vender Ganándose el pan del día ¿Tú vives de eso? ¿Te mantienes de esto? Sí, yo me mantengo de esto y le saco adelante a mis hijas Pero en realidad los municipales no nos comprenden a nosotros Que con esto yo me gano el pan del día a mis hijas Y a veces lo poco que yo gano es un simple dólar y nada más ¿No tiene de esposo? No, yo soy madre soltera Yo le saco adelante a mis dos hijas Vamos a hablar con el señor alcalde a ver qué puede hacer en esas cosas Lo importante es cumplir las regulaciones Pero también los policías tienen que entender De que si bien deben impedir que se venda No es para que les quiten las cosas y se las lleven Especialmente en estos casos extremos Una madre soltera con dos hijos ganándose el pan Esto sí es con el sudor de la frente ¿Cómo se llama? Mi nombre es Lorena Lorena tiene 28 años y dos hijos Cuéntenos, ¿qué se siente ser madre la primera vez? ¿Y qué sintió ser madre la segunda vez? Bueno, la primera vez sentí ser madre Porque es una alegría pues Tener un niño y ella que es la primera Y la segunda vez también me sentí más feliz ¿Ya tiene la parejita? Listo, tengo la parejita Y ahí me quedo O irán, ahí se queda Un saludo para ella y la madre Bueno ¿Para la madre y la suegra? Yo saludo para todas las madres Y que se festejen el día Y que los hijos también le festejen a las madres Y que pasen siempre con ellas ¿Saluda a tu madre? Salud No vas a saludar Tú sí vas a saludar No saludaron pero le quieren y le adoran Cuando la persona quiere ser honrada Trabaja Trabaja de cualquier cosa Sin vergüenza Con la frente en alto Con la cara limpia Señora Es madre ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro hijos ¿Ustedes llevan parte de la casa o tienen marido? Pero parte del sustento de ustedes Con honor Hacen su trabajo sin vergüenza ¿Qué consecuencia? Miren ustedes No hace falta ni prostituirse ni robar Cuando se quiere ser honrado Se trabaja Todos tienen una madre Ninguno como la mía Te arde como lucecita Haciéndome compañía La viera dentro de mi rancho Sencillita como sella Pero su sombra me alcanza Como el fulgor de una estrella Una madre que no es madre Pero quiere enviar su saludo A las madres de Quito Y a la madre de Dios En este día Que la Santísima Virgen Al pie de la cruz Con el dolor en su corazón Con los clavos en sus manos Con las espadas de dolor Fortalezca a los corazones cristianos Bendiga intensamente a sus madres En el duro trajinar de la vida En el diario conducir de su casa Otro Nazaret En este su día Especialmente A las personas que están encarceladas A los enfermos A los agonizantes Y que la madre del cielo Nos bendiga En este mundo Hoy y siempre Para verle en el cielo Por toda la eternidad Amén Madre Le agradezco esa plegaria Le agradezco su invocación Usted ha tocado a las madres Más desposeídas A las de las cárceles A las de los hospitales Gracias madre Gracias